Salón de Baile del Patio, con el Corpo Musical, la Sonorísima y sus Estrellas En el mejor lugar para bailar en Aguascalientes, Salón de Baile del Patio Y aquí tenemos una amiga maravillosa de las huertas, Virginia Ella viene a bailar y aquí la tenemos Yo no hago público, yo no hago público Hoy sábado, hoy sábado 6 de julio de 2024 Créamelo, yo no hago público Estamos el mes de julio en el mejor lugar para bailar Salón de Baile del Patio, yo no hago público Lo que hago, lo que yo soy mis amigos, ya acuérdense Yo apoyo a todos los Corpos Aguascalientes de Aguascalientes Yo nunca les he cobrado Y también apoyo a todos los abogados de Aguascalientes Yo nunca les he cobrado principalmente Al licenciado Sergio Delfino Vargas Yo nunca les he cobrado mis amigos Tengo años en sus oficinas de Aguascalientes Yo nunca les he cobrado Yo nunca les he cobrado al licenciado Sergio Delfino Vargas Y espero en Dios Que me solucione el robo lo más pronto posible Y acuérdense yo no hago público Estamos en la salud de Baile del Patio Y no hago público La culpable del robo Que me robaron hace más de 7 años Es Nora Rubarcaba de Morena mis amigos Tengan mucho cuidado con Nora Rubarcaba Nora Rubarcaba sabe hacer las cosas negativas Para que la gente se muere mis amigos Acuérdense que teníamos reuniones de Morena en Aguascalientes No queríamos nada con Nora Rubarcaba Y hay muchas personas que se han muerto mis amigos Tengan mucho cuidado con Nora Rubarcaba Tengan mucho cuidado con Nora Rubarcaba Ella sabe hacer las cosas negativas Para que la gente se muera Ella es la culpable del robo que me hicieron Hace más de 7 años Y acuérdense me robaron 3.800.000 pesos 55.000 dólares Y 33 cámaras Y muchas otras cosas más que me han robado Me robaron a mí Hace más de 7 años Y la culpable del robo Es Nora Rubarcaba de Morena en Aguascalientes Tengan mucho cuidado con Nora Rubarcaba mis amigos Nora Rubarcaba de Morena en Aguascalientes Ella sabe hacer las cosas para que la gente se muera Tengan mucho cuidado mis amigos Nora Rubarcaba sabe hacer las cosas negativas Para que la gente se muera mis amigos Yo soy de unir de premio a vos Yo de mi vida hago algo por alguien que yo nunca he robado Nunca he tenido problemas Nunca he tenido problemas Gracias a la verdad con la vida que tengo Y espero en Dios Que el licenciado cerca de Hermina Vargas Ya me solucione el robo que me hicieron Hace más de 7 años que me robaron Y la culpable del robo Es Nora Rubarcaba La culpable del robo Es Nora Rubarcaba Yo de mi vida hago algo por alguien que esperen Dios que el licenciado sea su destino Me solucione el robo lo más pronto posible Y la culpable del robo Es Nora Rubarcaba el licenciado Y yo lo hago público Acuérdense Yo apoyo a todos los abogados de Aguascalientes Principalmente al licenciado Cerco de Hermina Vargas Yo nunca le he cobrado Yo nunca le he cobrado al licenciado Cerco de Hermina Vargas Y espero en Dios Y espero en Dios que ya me solucione El robo que me hicieron hace más de 7 años Y la culpable del robo Es Nora Rubarcaba De Morena en Aguascalientes Pero no hayas esperado que la voy Y espero en Dios Que el licenciado Cerco de Hermina Vargas Ya me solucione el robo Lo más pronto posible Y yo no hayas esperado que la voy Yo no hago público colocado Yo creo que estoy en mi transmisión Toda en mi vida Hago algo por alguien Yo no he cobrado Soy el director del proyecto de la voy Yo no he cobrado toda en mi vida Hago algo por alguien Yo no hayas esperado que la voy Y espero en Dios Que el licenciado Cerco de Hermina Vargas Ya me solucione el robo que me hicieron Hace más de 7 años Y la culpable del robo Que Nora Rubarcaba de Morena en Aguascalientes Y tengan mucho cuidado con Nora Rubarcaba Mis amigos Y tengan mucho cuidado con Nora Rubarcaba Mis amigos Nora Rubarcaba Sabe hacer las cosas negativas Para que la gente se muera Yo soy Teoní El director del proyecto de la voz Y toda mi vida Hago algo por alguien Y espero en Dios Que el licenciado Cerco de Hermina Vargas Ya me soluciona el robo que me hicieron Hace más de 7 años Yo nunca les he cobrado a los abogados Principalmente al licenciado Sergio de Hermina Vargas Yo nunca le he cobrado Y espero en Dios Que ella me solucione el robo Y la culpable del robo En Nora Rubarcaba Si uno ya se presta la voz